Lanzan InfoCielo, lanzan este nuevo portal que es una bomba que la va a romper toda, vienen políticos, viene gente que no es de mi palo, ¿cómo arranco? ¿Cómo sabes de esto? No, primero andá a los conocidos y después, nada, zaraza, vender un poquito el programa, con la alegría de siempre. Con los consejos de moranza, vamos a buscar políticos en esta caravana de Gatojo. Yo estoy escribiendo para Bona Herencia en la página, vamos a estar haciendo una nota por semana, así que bueno, es una forma más de comunicarse, ¿no? Mirá, contame cómo es eso, vos sos historiadora, pero a ver, Bona Herencia va a tener un apartado en InfoCielo en el cual vas a escribir. No, sí, sí, apartado, pero yo tengo una nota por semana, la primera nota ya está impresa, va impresa, ya está en la página. ¿Es comunicada en nombre? Sí, y básicamente lo que traté era de explicar qué era Bona Herencia, y a partir de ahí vamos a empezar a contar cosas que tienen que ver con los distintos lugares y la experiencia de ir a los lugares que estamos visitando. Básicamente contando lo que significa volver al ámbito geográfico donde tuvieron lugar los hechos, para un historiador. Y a partir de eso, explicar por qué Bona Herencia va a los lugares. El verano 2017, ¿vamos a poder volver a San Bernardo? ¿Vamos a poder volver a laburar allí? Y lo estamos esperando, así que esperamos, el flaco tiene que resolverlo, monte, pero creemos que sí, me parece que además que alcanza a toda la provincia de Buenos Aires el color del verano, del partido de la costa y también con los muebles que tienen en Villagés, en Pinamar, nosotros vemos que es toda una gran zona turística, que somos complementarios, no somos competencia, y que mostrar lo que está pasando en cada una de estas playas, a todos nos va fortaleciendo y hace que cada vez vengan más bonaerenses a veranear nuestra zona. ¿Soy de mirar Info Cielo? ¿Soy de chumbear la página de política, de deporte, todo un poco? Totalmente. Yo en realidad tengo un asistente que es mi hijo, que en realidad, bueno, es un pibe chiquito, ya está a punto de ser abogado, y que le gusta mucho estar pendiente, colgado del portal. Entonces, 2x3 me está mandando las novedades, mirá que salió esto, mirá que salió lo otro. Entonces, de verdad que, bueno, hay dos sitios aquí en la provincia de Buenos Aires que lo seguimos con mucha atención y, por supuesto, Info Cielo es uno de ellos. Yo la verdad que los felicito, felicito a Guillermo Montes, a todos los periodistas, a vos, a Albino Aguirre, a todos los que trabajan en esta casa, porque sé que es muy difícil abrirse camino y, sin embargo, lo están logrando. ¿Soy de entrar en Internet, en página de Internet, de informarte por ahí, o sos más del diario y del papel? La vida me va llevando más a Internet, pero leo todavía diario de papel, pero cada vez me doy cuenta de que tiene mucha más agilidad entrar a los portales. ¿Sos de entrar en Info Cielo por la mañana cuando te levantás o no? Yo tengo mucha confianza en ustedes. Sí, a Info Cielo entro todos los días. ¿Venimos bien? Sí, vienen muy bien, sí, entro todos los días yo. Muy bien, muy bien. Todos los días entro a Info Cielo y a algunos otros. No voy a decir por elegancia. Está bueno que, digamos, se agranden a interés general y que abarquen a toda la sociedad, que la gente que tenga ganas de mirar deporte los pueda ver, que la gente que tenga ganas de ver espectáculos los pueda ver y que la gente que quiera tener una noticia también la pueda tener. ¿Sabés que hacemos un programa con Diego Moranzón y nos llama Turrón Oche? Nosotros ya charlamos con tu invitador, con tu doble. ¿Está bueno que te inviten en Showmatch? ¿Te gusta? Está bárbaro, sí, me encanta. Me divierto. Y me parece que además hay que entender que el humor es parte de la vida y es parte de la actualidad. ¿Y cómo te sentiste cuando lo viste? ¿Fue chocante la primera vez? La primera vez allá en el 2009 fue bravo. ¿Por qué? Eh, era raro, ahora ya. ¿Y cómo reaccionaste? ¿Te reíste o fue duro? Al principio me sentí incómodo, después me acostumbré.